muy buenas a todos aquí el único y seguimos con santiago un va en el tour de turquía en la que bueno pues ya viene lo bonito lo bonito esperemos a ir con buenas condiciones porque si no tenemos a richie port como máximo competidor tijiba garden que también está ahí pero yo creo que está o me llevo yo se la lleva a richie port no hay más no creo que escribí se esté para llevársela es muy empinado eso para él pero bueno quién sabe nunca lo sabremos ponen a luca chico y cae luca chico y conchi por la montaña que tiene ya está aquí es la montaña de la decisiva a ver 76 porque tengo 80 de resistencia el señor tiene 74 bueno en fin miramos la dificultad está muy extremo así que nada vamos para allá salimos de bursa a cartepe pues estamos aquí la salida de la línea de salida la salida de la línea vaya como estoy a ver que lo regala no hay que ser algo positivo por favor algo positivo vale pues si no pasa nada pues podemos decir podemos decir que ya me llevó a la tapa voy a poner aquí de protejan y es que no voy a bajar del 83 que ataque que hagan lo que quieran no voy a bajar de ahí voy a poner esto y esto es lo que no parezca pues quita pulsaciones cuando trago de pulsaciones también aquí nosotros porque vamos para atrás y no para delante lo malo es el equipo conchi bien pero pasarelli que no sé que tiene pero le ponían como favorito también en fin vamos a bichear a donde está el richie port pues hoy tiene un más tres ya veremos ya veremos que va todo esto en fin nos vemos bueno aquí se está atacando no sé restrepo está tirando pero quien se ha ido a van de pit vale bueno el polaco y van de pit vale está tirando afu está tirando afu ahí sí esto es que intentan escaparse bueno lo dicho nos vemos ahí al final bueno conectamos aquí hay una escapada que está a un minuto y medio y el grupo que está a a bueno eso a una y media hemos pasado los últimos 15 kilómetros Richie porque está ahí nosotros aquí que deberíamos estar un poquito más adelante pero bueno eh aquí van a atacarse puro attack de Pierre Goran aquí pues está tirando restrepo no me parece mal pero ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? porto ahí quiero ver cómo cómo le bajan las barras a porto eso lo quiero ahí gel 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 escapada a 35 segundos 32 ¿dónde está Richie? tenemos menos barra que él cuidado quedan 8 kilómetros y aquí lo que voy a hacer es ponerme un ritmo del 75 vamos a tirar por delante Atacas Cuisines no me preocupa sale Benedetti también Campeonards que está ahí Richie Port aquí ahí, ahí gasta, gasta gasta Richie 6 kilómetros a meta nadie me protege a ver Chirico me puedes proteger te doy esto también así gratuitamente aquí igual tenemos que subir el ritmo vamos a subir el ritmo 78 postura aerodinámica se me ha olvidado ponerla ¡ah! ¡ay, ay, ay, ay! mira que lo tenía todo de cara Richie Port que sigue tirando no, no, gano no, no, gano vamos a 84 o sí puede ser que gane puede ser, puede ser, puede ser, puede ser vamos, vamos, vamos metemos aquí hachazo metemos aquí hachazo vamos, vamos, vamos vamos sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí a ver sí se me ha complicado al final pero hay que tener más cuatro las cosas como son entramos, Richie Port lo sigue y bueno mientras entran todos, pues vamos a la repetición aquí está la repetición acabamos con un poquito más de fuerza que él nos vamos al podio victoria para Santiago un bal 17 segundos lo hemos picado a un minuto ya a dos a un minuto, Van Garderen a dos casi a tres Benedetti y es que, bueno Nicola Conchi, que es el compañero nuestro tres y medio bueno, pues nada, nosotros nos ponemos líderes, ahora sí a 40 segundos de Richie Port a 1.30 de TJ Van Garderen y esto pues va a ser complicado perderlo, pero bueno todo puede pasar, puede haber una caída y quedarme descolgado y no volverme a colocar más montaña para Duin para nosotros cogemos 16 puntos en meta por puntos nos ponemos segundos a un punto de Lowless en los jóvenes nuestro compañero Nicola Conchi está segundo y el Androni sí que hoy se ha marcado una buena etapa y y le ha metido 7 minutos y 19 segundos al Israel que era el que iba a ser iba primero vamos al siguiente en la portada ojo no me fastidies se ha colgado no me dé susto por favor por favor uff un vato mal control así de claro gran portada vamos al siguiente a ver a ver a general vale mira el lugar chico está dudosísimo también muy bien buena buena etapa buena toda la gente todas las 21 puntos nada mal ahora pues vamos a continuar pues ya estamos en la sexta etapa de Sakaira Sakaria o bueno Sakaira Sakairia no sé a Estambul son 170 kilómetros y aquí al final que pica un poquito para arriba pero bueno los favoritos son los 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 ya me salgo los sprinters así que ya veremos y nada nosotros vamos a hacer nuestra tapilla y a ver que podemos conseguir salimos desde ahí desde Sakaira venga hasta ahora pues estamos aquí en la línea de salida de Sakaira o Sakaira o Sarakia o sea hacia Estambul a ver con que nos regalan hoy o no matoos no nada mal nos gana Muñoz que hoy que día tiene Muñoz y esto lo voy a poner al 83 y que no no quiero sustos esto y esto y bueno y nos vemos ya ahí en la línea de meta vale bueno pues ya estamos aquí a menos de 15 para meta y aquí pues ya empieza la gente a ponerse nerviosa el ponchi ahí te pillado ahora pasa ahí te pillado Chirico Chirico bueno esto que es un un circuito pues esta subidita creo que es la de la meta a ver a ver si me queda claro hay hay mierda me tomo yo el gel ala por hacer el imbécil en fin al menos una cagada es otra en fin ya le sigue te lo he dado ahora te voy a darle a Muñoz esto también nosotros que nos vamos a poner a tirar ya vamos al 83 la red dinámica no está haciendo efecto el gel así que vamos a poner un 89 por ejemplo 5 metros bueno a ver si el coche como ha pasado aquí pues 3 kilómetros aquí falta un kilómetro aún no vuelve al alzar aún no aún no aún no ahora bueno un tarde si molae no ah no laules restrepo quinto es que aparte no sé por qué iba tan mal igual había demasiada cosa en la pantalla no lo sé bueno pues gana Christopher Lowless nosotros hemos quedado décimos segundos ah esto fallo mío totalmente me he tomado el gel mal bueno bueno ahí está repetición como entraba solo nada vamos al podio Christopher Lowless que gana la etapa Enzo Buter segundo Guillem Boivin tercero Thomas Kuygens cuarto Jonathan Restrepo quinto Simon Clark sexto Richie por séptimo David Echimola de octavo noveno Alex Howes perdón y decimos Alexis Renard la general no hay cambios algún segundo o algo de eso pero con Richie seguimos llevando estos 40 segundos que es quien que interesa vamos al siguiente un bala montaña Laura es más líder en los puntos ahora se nos va 12 puntos los jóvenes también estamos aquí y el Androni que sigue el líder por equipos no te cuelgues por favor no te cuelgues no te cuelgues hay que miedo hay que miedo vale la ule es el mal veloz pues si pues si además ha atacado lejos ha atacado bien la general para un va vale perfecto aquí pues 11 puntitos que no nos vienen mal y nos vamos a la siguiente etapa estamos aquí 17 de abril vemos que nos ha bajado un poquito la forma la frescula la seguimos teniendo al 100% y toca estos 148 kilómetros calle 150 es un sub y baja y termina en alto y a ver que en edad nos dan como favoritos y en el segundo Richie Porte Skruginsk Roman Kreuziger Gilles Valarderen es que no sé Marco Mauro el de nuestro equipo vamos Passarelli Conchi Vanendert Jonathan Caicedo y Luka Chittico pues salimos desde Gorucle hacia Bursa otra vez venga pues vamos para allá pues ya estamos aquí en la línea de salida todo lo que sea más de un 0 o un 0 me da igual bueno venga más 1 perfecto objetivo inicial termina arriba general etapa objetivo ganó la etapa o sea que si ganamos la etapa nos van a dar puntos a ver dónde estás señor Richie Porte vamos a bichearte tienes un menos 1 nos alegramos nos alegramos aquí que nos ponemos nosotros ahora pues al 83 y que tiren lo que quieran vamos a poner aquí en línea Dani que nos cubra y Chirico y Sepúlveda su ritmo no tengo ningún tipo de problema pues iré conectando si eso porque va a ser un sub y baja y pues los cortes o mejor una escapada numerosa quién sabe en fin lo dicho conectares y ocurre bueno pues hay una escapada de 16 corredores en la que parece que se están entendiendo bastante bien así que nosotros vamos a intentar desbaratar un poco los planes y vamos a poner ese pulver de la Chirico a tirar y a ver cómo vas dónde está Richie Porte Richie Porte no va mal bien nada vamos a llegar a subir esto quedan 50 para meta y ahora veremos qué ocurre está haciendo el Lucas Offers bastante fuerte ¿por qué no lo cubre? tiene un más dos oye cuidado la carretera ha sido estrecha todo el rato eso está siendo un poco en el sentido de un poco embarrado todo un poco no sé como sucio no sé cómo decirlo muchos mucho que se tocan no sé a la hora de subir el agua y todo eso pues no ayuda para nada a dos y medio aquí que se ponen a tirar a ver pues comida de tapón ahí lo vemos ahí humba bien 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 vamos a ver no están recortando a lo mejor un poco pero no sé yo es que por ejemplo creo que hay tres del bardian o sea es que ahora sí que se van desbajando ya algunos pueden más que otros eso está claro esta quince al final es mucho Richie Port cómo vas un poco peor que yo bien restrepo que se queda aquí vamos dando caza a la calle y aquí mando yo por agua se pulvera hasta aquí adelante y está bien a ver ahora cuando lleguemos arriba ojo hay un escapado que está dos minutos nos arrebatan la montaña aunque aquí dan puntos sí lo puedo recuperar si ganamos claro ojo que Muñoz se pone a tirar pero tampoco le he quedado mucho gas a ver lo que noto es nadie que me ha aparecido agua de repente se pulvera se pulvera cúbreme esos cuatro de adelante quienes son a ver todo es el que más me preocupaba pero no tiene mucha montaña pero no tiene pero no tiene igual a ver chiricos que también creo que llega hasta el final bastante bien aquí aquí lo que sigue voy a poner es esto por si acaso o sea que nos pegamos un un guarrazo bueno voy a poner esto también para no para no comerme tapones está tirando este a tope bueno va a ser un final bastante bastante duro 20 para meta otros que recuperamos aquí un guarra muñoz que está atacando está atacado está vamos está tirando como un animal bueno también el polaco este 14 para meta para los escapados están a 50 segundos aquí quedamos 33 y ahora es que quedan 5 a ver lo veo es que no veo la madre mía que rampa hay para la virgen y aquí si tiro que tal ahora paro 6 kilómetros a meta aquí se están dando palos pues voy a dar geles ese pulver que me está tapando lo de esforzarse y al 83 3 me voy a tomar el gel ya me parece me parece que no nos la llevamos están al minuto y medio quedan 2 kilómetros puf voy a poner 89 y ahora la seni llegan un kilómetro voy a sprintar a lo que dé sin ni que no puede más vamos vamos que nos queda la barra amarilla vamos que enrayo vamos 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 si 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 bien 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 un mal que se lleva otra dios mio levanto las manos segundo zenith tercero richie port pero creo que ahí me hemos picado tiempo es imposible que se la den conchi noveno se pulvera duodécimo y pasarelli decimos sexto pues nada vamos a ver la repetición ahí está como entró vamos la rampa dura madre mía vamos al podio victoria para santiago humba ya 16 segundos zenir richie port jeval garderen roman kreuziger thomas kugins lorenzo rota jelie vanendert nicola conchi y jonathan caicedo entraba 52 segundos en la general humba más líder le ha sacado un minuto a port 2 a tijay van garderen 3 a thomas kreuzhin 4 al quinto vanendert sexto a su compañero nicola conchi 4 y medio y bueno y el resto ya casi 5 minutos la montaña nos ponemos líderes aún con los mismos puntos que que manuel zenir con 22 pero no sé si eso cambiará luego o no cambiará por puntos también nos embolsamos este jersey aunque lo perderemos lo más seguro la última etapa y por los jóvenes pues ahí estamos los primeros el androni más líder todavía grande equipo grande 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 a ver es una carrera en que ha venido muy poca gente no entiendo por qué ha venido tan poca gente pero pero bueno general pues nicola conchi sexto lucachiricoc decimos cuarto decimos octavo vigésimo primero muy bien etapa y todos los 24 puntos tal tenerlo todo por lo que veo ganando la etapa así que aceptamos y nos vamos a la última etapa pues llegamos a la última etapa de turquía seguimos con la frescura 100% esto se nota un montón el tener el tener estos stats porque bueno ya tenemos 77 de media yo ya creo que crecer más es a lo mejor pasarse pero seguimos teniendo 77 de montaña y me preocupa porque es que no es todo lo suficiente para ser competitivo en una grande o sea si aquí puedo ganar etapas puedo tal a ver que me he llevado dos monumentos sí pero una ha sido de de potra y el otro pues porque no sé uno fue porque se durmió el pelotón y ya está y el otro pues no sé porque me la llevé sinceramente pero bueno fue épico eso sí la estrada fue épica igual claro ese 80 de resistencia más el 77 de recuperación más si sale una actitud positiva de estas pues viene genial en fin nos vamos al periódico miramos esto a ver sigue muy extremo no tocamos nada vale pues favoritos laules y esto pues nos interesa que no puntúen o que puntúen menos que nosotros es decir lo he dicho de Estambul a Estambul 116 kilómetros vamos a ello bueno pues parece ser que no está cargado el paquete de esta de esta etapa y esa típica generada que no me gusta y lo malo de esto que simulamos y no aunque ganemos todo no nos van a dar la experiencia o eso creo tampoco lo he probado nunca pero vamos yo creo que no porque si no no te pondría este mensaje entonces claro si la simulo es una que no es esta y no sé cuántos kilómetros serán ni cuánto aguantará ni lo que harán y no sé nada entonces claro no sabiendo no sabiendo nada pues a ver es la última etapa y cuántos días para luego son dos días para recuperarse para la flecha balona pero es que igual acaba muerto yo que sé es que no lo sé ese problema yo puedo hacer un intento y tal y que lo veáis pero no es que tampoco no no lo voy a hacer porque no me parece realista ni nada de eso o sea se me queda un poco me da un poco de coraje porque joder porque es jugarte por los puntos al final de la esta a lo mejor simulo y me retiro sabes y yo que sé son cosas o me o me me retiro porque me tengo una 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 lesión y bueno que puede pasar también la partida pero si me pasa aquí pues ya me pierdo la flecha balona ya pues es un poco pues rng puro y duro y sinceramente ya que no me de los puntos que normalmente cuando terminas una etapa una de estas de por etapas te dan 100 puntos pues hombre se subiría de nivel que vendría también muy bien no sé si subimos de de si subimos stats o no pero fastidia mucho por lo que mira la voy a simular y que sea lo que tenga que ser bueno pues victoria para Christopher Lawless y nosotros donde estamos aquí bueno pues hemos entrado vigésimo novenos nos llevamos la general segundos en puntos primeros en esto y en esto y en esto y la androni líder damos a siguiente y no no nos dan los puntos no nos dan los puntos pues nada pues si alguna vez os pasa pues ya sabéis que no os van a dar los puntos así que nada bueno pues espero que lo hayáis disfrutado otra vez que quedase un poco amargo el final del capítulo pero bueno es lo que hay lo bueno que viene la flecha balona vamos a verla vamos a verla a ver la flecha balona a ver buh que ganitas buh que ganitas que ganitas 195 kilómetros que son una auténtica salvajada en fin pero eso ya será para el próximo vídeo espero que lo hayáis disfrutado que sigáis ahí y nada me alegro de estar aquí me estoy disfrutando muchísimo esto o sea estaría grabando todo el puñetero día y lo subiría a fuego o sea quiero decir terminar un capítulo y subirlo terminar otro capítulo y subirlo lo haría así pero no puede ser hay que descansar un poco y tal y bueno estos días habrán ido muchos a tope porque no he tenido bastante tiempo pero habrá otros días que no tendré tanto tiempo por lo tanto pues lo vamos a ir dejando por aquí corremos la flecha balona y bueno y ya sabemos lo que viene luego flecha balona y luego vamos a descansar aquí un par de semanitas y empezará el giro de Italia y el segundo a ver aquí nos darán puntos 65 entonces subiremos de nivel sí o sí para el giro pero bueno para flecha balona pues ya no tenemos ese ya no hemos subido ese nivel ya son 100 puntos menos entonces bueno me pongo también exquisito pero es que también es lo que hay también es lo que me gustaría pasarse en fin eso estoy aquí mareando claro la gente no ha venido a esto de Turquía ¿por qué? ¿por qué? porque viene el Tour de los Alpes que coincide con la flecha balona también claro bueno no pasa nada ya ya veremos nuestro objetivo ahora es el giro la flecha balona es algo secundario siempre viene bien ganar una flecha balona o intentar disputarla al menos pero bueno ahí estaremos ya os digo que en el próximo episodio hoy ya os dejo de dar la turra que no sé cuánto llevo ya de vídeo así que nada muchas gracias por estar ahí y ahora sí chao